Vale, que hemos cambiado de zona. Buah, que pantalla, chaval. Vale, antes de nada, a grabar. Vaya hostia que me he comido con el pincho. Pipi, piripiripi. Vale, me tengo que tener cuidado de... De los bloques esos, tío. ¿Oye eso? ¡Oh, mierda! ¡Mira, qué cabrón! Es igual. ¡Oh, qué buena, ¿no? Estás ante la cabullo porque te voy a golpear. Toma por culo, hombre. Había una... No sé, algo está cayendo, ¿eh? No, te digo yo. No es muy justo eso. Eso no me ha parecido nada justo. Vale. Yepi. Que te veo. Que te veo. Vale. Voy a grabar aquí. Vamos a ver. Voy a aguantar un poquito más. Vale. Vale. Vale, espera. No sé por qué solo... No. Perfecto. O sea, no sé por qué esto se rompe así, tío. ¡Oh! ¡No! Toto de mí. ¡Iu! ¡Oh! Vale. Me está cayendo algo de arriba. No es muy justo eso, ¿eh? No. Ese golpe no. Vale. O sea, que ahí se repetía... ¿What? ¿Y cómo hago esto? Uno, dos, tres. No, no puedo romperlo ya. O sea, le he jodido. A ver. A ver. Vale, perfecto. ¡No! Me hace gracia la cara que pone... Vale. ¡Uf! Esa me la iba a comer seguro. Vale. Eso ya está. ¡Ah, qué bien! Hacia abajo. Creo que le he dado. ¡No! Sí, le di. Perfecto. Vale. Vamos a grabar. ¡Cabrón! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Joder! Menos mal que me dio por saltar justo en ese momento. Vale. Es que no salta tanto con... Y no rueda... No rueda tanto. Vale. Perfecto. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Uf! Vale. ¡Uf! ¡Dame! Vale, ya tenemos dos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué carita pone! ¡No! Vale. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No! Eh, dura mucho esto, ¿eh? Vale. ¡Uf! Vale, aquí... Saltito de fe. ¡Duo! ¡Uf! ¡Tiri, tiri, 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 tiri! ¡Ah, qué putas, eh! ¡La pasé! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Uf! ¡Uf! Tanta edición va a haber en esta serie! ¡Me está gustando y por eso he pensado hacer serie! De este juego, de uno de los juegos Más difíciles de aquella Pero más difíciles, vale Vamos a grabar, lo primero de todo Vale, a ver, esta pantalla no es No es complicada, vale, es simplemente Ir haciéndolo bien, si se ha golpeado mucho Mira, vale, abajo Arriba, abajo, arriba Arriba, abajo Abajo, abajo Abajo, luego por aquí, puedes ir por aquí Abajo, abajo Aquí una vida, pero no sé Pues eso Luego hay remolinos, que creo que es Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba Y ya vamos aquí Vale, vamos a grabar aquí, vale Esto no sé para qué sirve, tío Me veo muy en serio Es que pierdo vidas Cada vez que hago eso No pillo Vaya O nada Pues te lo lanzaré Toma O no Mira, son tres golpes de embestida Cojo el palito Cojo el palo, hijo Gracias Vale, aquí sale el primer boss Bueno, el segundo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Serán diez golpes ¿Por qué? Diez No Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Madre mía ¿Cuántos golpes dura este? Vale, ya está Por fin Voy con mi palito ¿O qué? ¡Oh! Más de esto Espera, que grabo Que más de esto Ha golpeado Parece que intentas hacer algo distinto Y la mente no te puede, tío Dios Esta me mola, eh No sé por qué Pero me mola esta pantalla Vale La rocé Y salto porque la rocé ¡Toma! Power up Engaña mucho, eh La perspectiva de estas cosas Que se mueven, tío Vale Dime por favor que esto ya Ya, ya es llegar Ya Vale, pues no Y no hay checkpoint, eh Vale ¡Para, pa, pa! Pa, 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 pa Soy el puto amo Puto, 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 puto amo Como me pase yo el Battle Toad Aunque con puntos guardados Que me desigual Eh Me doy un cato en los dientes, eh Hoy No me lo creo, tío Vale Vamos a grabar Perfectamente Aquí Vale Y continuamos No sé cómo va esta pantalla Ah, vale Eh ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo se sigue esto? Ah, vale, vale Vale, vale Que vuelve, vuelve Será saltar aquí Eh Perdona Vale Hay que saltar, ¿no? Antes de que venga ella, ¿no? Supongo ¿No? Sí Sí Hay que saltar antes de que la cabeza salga, tío Eh Pues no Pam, pam, pam Pam, pam, pam Para, pam, pam, pam No entiendo entonces ¿Cómo va? Tío Me cago en la hostia No, salta, eh No quiere saltar Ven, hija Ven para acá Ven, serpente Tío Uff Muy jodida, eh Es esta, tío ¿A dónde me llevas? ¿Ya? ¿Aquí? Ah, vale Es ahí Vale, perfecto Grabamos Para, pa, pam Eh, mierda Bueno, la delante Que no está mal Uh, el pincho, tú Vale, esta hay que tener cuidado con esta Aquí, eh Aquí hay que tener cuidado con esta Vale Voy a grabar aquí Que puedo Este he considerado Uno de los juegos más difíciles de aquella Dios Vale Uh, como rápido va esta Vale En la siguiente voy a grabar, eh En la siguiente serpiente Voy a grabar Serpiente, serpiente Voy a grabar Porque no puede ser ¿Sabéis cuál es el problema? El problema es que Esta no tiene casi No tiene casi cuerpo Vale, a ver Esta de aquí Esta de aquí Tiene un truco De estos majuarretes Vale, esta ya se está metiendo Grabamos Vale Aquí Saltamos Saltamos No, no Ahora no Ahora Vale Saltamos otra vez Saltamos aquí Saltamos aquí Saltamos 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 Otra más No, por favor Más no Y encima Encima no grabé Vale, a ver ahora Esta pantalla es Esta última zona Esta última zona Sobraba mucho en este juego En este Esta parte No, no Qué puta A ver En esta zona Claramente es hacer esto Es saltar ahí Estaba cansado ya, tío ¿Qué dice la bruja esta? Pasamos la pantalla Ya Porque me encantaría Pasar a la siguiente zona No sé si ya estamos En la siguiente zona No, no No